Hola, hola, mis corazones, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Tania Sánchez y de hoy estoy con mi hermano, Esteban. Estoy muy contenta. Imagínense que hoy le traemos un challenge un poco chévere, un poco no, un poco no, mucho, muy chévere. Un challenge muy chévere, que es el Whisper Challenge, este es súper viejito, es desde hace mucho, mucho tiempo, pero pues ustedes saben que me gusta intentar con esto. Y hoy, abrochando, mi hermano me quiso colaborar con la causa, así que bueno, él les va a explicar rápido. Bueno, el challenge se va a tratar de que ella se va a poner autífonos y yo también en mi turno, y vamos a decirnos unas palabras y cada uno tiene que adivinarla, que lo que le diga. Exacto, vamos a tener 5 oportunidades, es decir, perdón, en total van a ser 10 oportunidades. Bueno, bebés lindos, ya tenemos acá el artículo electrónico en el que vamos a colocar la música y los audífonos, nosotros nos tocó, esto es normal porque no tenemos deseos de la diadema y ya, hay que ser récord, sí. Entonces vamos a dejar que mi hermano comience. Yo me les voy a poner, vamos a comenzar a susurrar miami. ¿Susurrar? A susurrar miami, o sea, puedes hablar así. ¿Están listas? ¿Estamos ready? Sisas. ¿Qué? ¿Cómo es que se sacarse? ¿Estamos menos? ¿Sí, sí, sí, sí? ¿Estamos menos? Bueno. ¿Partista? Atlético Al turista Una última Es que así Ni un rato largo No, 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 se me rindo Que era electricidad Electricidad Está buena la canción No, no, ya me tengo Lloré Algo dice que voy a perder Bueno Ahora oye Pelotas ¿Pero en dos? Está la última porque es la cual ¿Maluja? No, mal notas Pelotas y el pelo A ver Paleta Atleta Atleta Otra vez no Te voy a dar otra oportunidad porque Dijiste la misma palabra Palita Era malita La palabra era maleta Voy dos mal Se remala en esto Ya Ya tengo la palabra Recuerden que acá van a estar Camarote Ay no Es que yo si lo digo bien Bueno A ver Entonces A ver Piensa en una Armario No Va a decir En tu palabra ¿Sí? Guayos Cuatro No está ni cerca No No Cocorran Vamos para el Cuarto Round Recuerden que voy a estar saludando a las personas que me murieron Ay no Gracias mami por llamar Eh que les quería recordar Un dato importante en cada video Claro que ya la mayoría se lo sabe Envíe captura de pantalla si estás suscrito o suscrita al canal por Instagram, Facebook o Twitter Ya sabes que mis redes sociales te las dejé por aquí abajito en alguna parte del video Para que vayas, me sigas, te enteres de lo que hago y además estemos en contacto En esta ocasión nadie envió la captura de pantalla Pero igualmente se suscribieron dos personitas nuevas Es decir ya somos 82 personas acá en el canal Les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo Y pues debido a esto solo YouTube me notificó sobre una niña Entonces a ella es a la que le vamos a hacer el saludo en esta ocasión O si ella no me haya mandado la captura Pues porque quiero agradecerle por formar parte de la familia Así que en alguna parte del video estaré saludando Entonces ya Continuamos con el video ¿Loco? Ay es que lo mueve en la boca ¿Cómo? Eras globo Ay ya sé No mentiras Sé que la La se permite Se permite Se repite Alílala ¿Qué sé? Esa son es Este Ota vez ¿Gallina? Perdíos ¿Gané, cierto? ¿Gané la canción? 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 La palabra era DAKU Y bueno, llegó el momento del castigo Como se pudieron dar cuenta de la gana de DAKU Y ya, 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 ya Les pedí ayuda por Instagram para el castigo Pero pues como que todos andan ocupaditos Y se les entiende Entonces ya tengo el castigo Vámonos Bueno bebés, el castigo va a ser Que se tiene que poner Esperen, estoy en la puerta de la bebé Se tiene que poner Estamos yendo A la terraza, a la soldado, como le llamen Porque ahí está su mamá solecito Entonces es más aguantable Entonces pues acá tengo Y ya No, menos no el gané porque esto va a ser insoportable Entonces Perdónenme si me muevo como mucho Pero pues es que tengo el celular en la mano Miren, qué hermoso día Mira qué lindo día Disculpen el ruido y todo Pero bueno Voy a grabar Échaselo Rápido Tres o cuatro ¿Son cuartos? Cuatro ¿Listo? Hasta que se los hechos Todo se hizo a contar ¿Listo? Uno Ya no más Dos Tres Cuatro Cinco Estos Seis Veinte Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado mucho si les fue así ya saben que me pueden apoyar con un like, compartiendo, comentando, todas esas cosas que ustedes hacen así súper bonitas para apoyarme, les agradezco a mis hermanos que van por acompañarme en este video, me divertí mucho, 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 espero que ustedes también, no se les olvide que si quieren ser salgados deben mandar captura de pantalla que es súper, súper fácil, les mando un beso muy grande y nos vemos en un próximo video, chao. Y el saludo de hoy es para Camila Ábalos, gracias hermosa por formar parte del canal, por suscribirte, por ver mis videos y apoyarme, te mando un abrazo.